El pájaro loco volverá a la pantalla el próximo mes con una serie de 10 cortos de 5 minutos que se lanzarán en canales oficiales de YouTube, donde ya están disponibles los episodios originales, reportó Variety. El pájaro loco barra captura de pantalla el documental Vergon o Ailk de Woody Woodpecker Story, de 13 minutos, también se estrenará para complementar los capítulos. ¡Suscríbete al canal!